No ven más nada, ustedes no estaban ahí para ver lo que en realidad pasó, ¿entiendes? Porque la prensa hace ver a uno mal, porque obviamente yo me la estoy cagando en la madre y me la cago en la madre otra vez, cáguense en su madre, ¿cómo se llama el lambe bicho ese que se ha visto a la mujer, papi? Cágate en tu madre 30 veces, hijueputa, a ustedes, ustedes lo que a través de los años, ustedes lo que le han hecho el daño, maricón, ustedes no se le cago más nada, ¿entiendes? Ustedes no entrevistan a uno a cosas positivas, pasa algo negativo, y llegan, y los fanáticos, los supuestos fanáticos, que se le vieran a uno, cabrón, de corazón de corazón, por mí que se mame un bicho todo, yo sigo siendo exitoso, hijueputa, oíte, yo sigo siendo chavo, cabrón, dejen de estar juzgando a las personas, papi, ustedes no saben lo que las personas pasan, cabrón, ¿sabes que si? Que si lo de tu yo estaba preso, salió, cuando yo estaba preso, un día yo llegó un día preso y me dijo, desde el día antes, yo estoy diciendo, mi mai, cara, no les olvide esta gente, yo lo quiero comiendo de ti, ¿entiendes? No lo quiero que te entrevisten, no des que pase de nada, pichea, quédate en el carro, quédate tranquila, porque ya me había visto ya antes y las cámaras estaban ahí antes, cuando yo le estaba diciendo, mami, pichea, no les despide a esta gente, que ya te muero las cámaras, tranquila, no ha pasado nada, yo voy a salir bien de esto, porque esto es por un pastrito, todo el mundo está haciendo un show, cabrón, como si yo andara con un rifle, huea puta, mire, cabrón, es la película esa y el falso machismo, porque están haciendo un falso machismo, cabrón, hagan lo que tengan que hacer, los que me han amenazado, tengo muchos recueles, he dicho todo, cabrón, ninguno va a hacer nada cuando me vean por ahí, eso es lo primero. Segundo, cabrón, como yo, como yo salgo, ¿verdad? Salí, no es caso, el culpable, la cámara no la mete con directo y aburrecido, hijo de puta, yo estoy metido dentro de una celda de 18 horas, yo no me de frío, cabrón, sin comer, ¿entiendes? Si tú quieres, que yo salga feliz y contento del tribunal, hijo de puta, a la brada solar, canto de hijo de puta, tú no estabas en la celda metido, hija de gran puta, tú no estabas en la celda metida, ¿entiendes? Yo no estabas en mis zapatos, con ese en mis zapatos y después, ¿viste, hermano? Ok, a mi madre, esa es mi madre, yo la amo y la adoro, papi, pero en ese momento, ella estaba bien aburrecido, no quería que las cámaras nos cogieran en un momento emocional, ¿entiendes? Ella y yo, por eso yo le dije, ¿qué te pasa? Las cámaras nos estaban fucking grabando, ignorarte de mierda, ¿entiendes? Le estamos dando lo que las cámaras quieren ver, y yo ni voy a dejar que eso pasara, ¿me sigue? Y yo digo, no, 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 no da coño, una parte emocional de nosotros, cuando esa gente no sabe en algún carajo de nosotros, ellos no tienen mi respeto, ¿me entiendes? Papi, la gente es tan mal, la gente juzga, porque había un cliccito de 14 segundos cuando mi madre, que cabrones, con mi madre yo había hablado veces con cojones antes de ese video, ahí mismo, en esa misma sesión, que le estoy diciendo, mera, salte de las cámaras, pichea, oye, no te quiero, no les de vida a esta gente, y al yo salir y ver que mi madre esté ahí en las cámaras, me sorprendo, pues claro que voy a coger las cosas así que voy a racionar mal, maricón, como cualquier otra persona, ¿eh? ¿Entiendes? Dejen de estar juzgando, mierda, de cora, a mí sin cojones me tiene todo el mundo, en verdad, a mis fanáticos de corazón yo los amo y los respeto, pero a los que se me fueron, que se vayan para el carajo, no los quiero más nada, hagan loco, no quieren escuchar mi música, van a tener que escuchar mi música, lambe bicho, porque si tú no las escucha, el que está al lado tuyo, sí, ¿me sigue? Y aquí hay un respeto, cabrón, ¿me entiendes? Y yo no he cruzado la línea con ustedes para que ustedes la estén cruzando conmigo, ¿está bien? Ok, eso era lo que quería decir, bonita noche, vamos a seguir rompiendo la puta carretera, estamos afuera, estamos en la ley, ¿entiendes? Que se mame un bicho todo el mundo y todo el que no creía que tiene que creer ahora, oíste, atentamente los G4, cabrón.